Una menor de 6 años de edad resultó herida por una bala perdida en el momento que caminaba acompañada de una tía por la calle Ingeniero Guzmán Abreu, sector Pueblo Nuevo, de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Este hecho ocurrió a eso de las 7 y 45 de la noche del pasado jueves. Nosotros fuimos a saber de la tía mía que estaba, que estaba mala, cuando fuimos saliendo en una marquesina, chocó esa bala. Entonces ella me dijo, mami, mami, me dieron un palo. Entonces cuando yo la vi ya estaba sangrando. Entonces vine y la traímos aquí al hospital. ¿En dónde pasó eso? Eso fue anoche, como a las 7 y media, en la Ingeniero, con calle 3. ¿En qué parte de su disparo? ¿En qué parte del cuerpo? Aquí en la mejilla. ¿Dónde salió? Sí, sí, ella se le... más para abajo se le salió el tiro. Gracias a Dios. No, nada de disparo, nada, nada. En absoluto. Ella simplemente me dijo, mami, mami, me dieron un palo. Entonces cuando fui a revisarla ya eso... NTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.